Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Kirby Superstar Ultra. Y ya estamos, ya nos faltan dos astros por conseguir. En el anterior capítulo hemos explorado el planeta Cavernus, que es una caverna, como su nombre lo indica, y el planeta Machinus, que es parecido a la barda, bueno, el planeta es Machinari, al fin y al cabo. Y nuestro siguiente destino es el planeta Infinitus. Vamos a ver qué, por qué, con qué nos encontramos. Wow. Es como si viajáramos al espacio exterior, es como si estuviéramos en un espacio exterior. Y eso que es mi planeta. ¿Logra? Vamos a poner, vamos a darle oportunidad a plasma. Y nos movemos, vamos a ver. Sí, vaya. Vamos a usar. Y listo. Vamos a usar. Ya que estamos, vamos con la sombrilla. Bueno, la sombrilla. Y vamos a crear un escudo. Bueno, vamos a ver. Puro experimento. Vamos a poner las sombrillas. Y listo. Nos llevamos a quien se nos lleve por delante. A quien tengamos por delante, los llevamos. Y listo. Impacto de sombrilla. Y vamos a ver hasta dónde. Hasta dónde nos lleva. Aunque hubiera sido mejor un cohete. Ya. Veamos. Esperemos no haber perdido ninguna habilidad copia en el camino. Vamos a probar con el carrito número uno. Eso me recuerda al planeta Fuego. Espero no perderme. Perfecto. Abrimos camino. Un momento. Hay un... Bueno. No lo necesito, pero de todas maneras. Wow. Menudo un truco. Y vamos a ir. Escudo. De sombrilla. Esta habilidad es más que... Más... Es tanto para ataque como para defensa. Bueno. Parece que aquí no se puede pasar. Es un laberinto de... En el... Bueno. Un laberinto... Del espacio exterior. Parece que no hay nada. Parece que no... No es el camino. Me sentaría mal... Especerme algunos... Algunos habilidades copias. Ya. Bueno. Creo que no... Especerme. Uh. Oh. Eso sí. Vaya, vaya. Bueno. Vamos a ir con... El yoyo. El yoyo. Vamos rápido. A correr. Todo sabor. Toda la vagoneta. Ya se me olvidó por dónde... Iba. Y listo. Ah. Sí. Creo que... Me adelanté. Al bajarme la vagoneta. Y listo. Ups. Ah. Se me olvidó. Jejejeje. Bueno. Ahora sí. De los errores se aprende. Vamos a ver... Si... No puedo equipar ninguna biblioscopia por el momento. Primero. En... Vamos a ver... Si. Ups. Se estuvo cerca. Y conseguimos... El poder del espejo. ¡No! Y listo. Y ahora sí. Ya nos necesitamos... Un atajo. Ahora sí. Nos vamos... Al siguiente nivel. Sí. Como que me guste una... De las letras. El poder del espejo. No está tan mal. Vamos a ir en... De remolque. Una manera más... Más fácil. Y más segura de viajar. Aunque... Me perdería de vidas extra. Si yo... Todo esto. Pup. Oh oh. ¡Oh oh! Y... Listo. Y listo. Vamos a ver... ¿Qué tal es? De... Bueno. Bueno. Son pocos enemigos. ¿Qué se podrían esperar? Y no. No nos ha dejado nada. Bueno. Vamos a ir a explorar. Por aquí atrás. Sí. Esta vida extra. Lo vale. Y el maxi tomate. También lo vale. Y listo. Puse los tubos cerca. Casi caigo en esa bola eléctrica. Y sí. Como dije antes. Lo de la estrella de remolque. Es como una manera fácil y rápida de viajar. Pero... Lo malo es que... Veamos... Algunas cosas... Por ahí. Y por cierto. Está la estrella de remolque. Vamos a... A rehacer ese viaje. Lo que más me parece raro es que... Cuando vi a esa estrella... Se veía tan pequeña. Un momento. Eso es trabajo para la sombrilla. Bueno. Nos dejamos que nos lleve el viento. Aunque por debajo estamos indefensos. Y ya. Y ya. Y listo. Y listo. Es una jugada bastante riesgosa. Lo de los... Karti. Y listo. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y listo. Vamos a ver. Qué habilidades copias. Podemos encontrar. El ninja. Y si. Oculta entre las sombras. Usa habilidades de ninjutsu. Eres un ninja. Qué flipe. Lancia el cuchillo. Cuchillada corta. Ataque turbo. Pasada ninja. Lanciamiento aéreo. Defensa oculta. Agarrar la pared. Salto de pared. Bueno. Pues sí. Aún no maneja muy bien esa habilidad del ninja. Del Kirby ninja. Sí, sí. Lo de los... Focones es más que todo... Se maneja igual que los... Pup. Mmm. Bueno. Hemos recibido daños. Kid. Listo. Ah. Y... Y sí. Algunos ataques no hacen mucho daño. Sí. Tenemos. Ahora sí vamos. Vamos a nadar. Uy. Eso es un peligro. Y... Listo. Ah. Y sí. Hora del jefe. Pero antes... Una respiratoriedad que he perdido... Y entramos. Y sí. Bueno. No. ¿Por qué me sorprendería? Este es un trabajo para... Espejito, espejito. El poder del espe... O donde... Ah. Ahí está. Y listo. Y... Vaya, vaya. Sí. Reflejamos. Sí. Dice que esquiva el ataque. En lugar de decir... Se defendió. Y listo. Vamos a atacar. Y sí. Este enemigo... Es el... Ordenador loco. También conocido como... El Kirby RPG. Hmm. Sería... Si hubiera... Una serie de Kirby... Para... Un... 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 Ops. Creo que me espiré. Un despido. Si no hubiera sido tan... Si no hubiera despirado... A lo mejor ya hubiera... Ya hubiera... Completado esa batalla... Sin un hit. Sin un... Sin un... Un golpe. Pero bueno, esta batalla es lenta, no lo voy a negar, vaya, me quito el espejo, bueno, a tomar distancia, defensa, y toma, 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 alejémonos del dragón, y listo, vaya, demasiado cerca no es bueno, y a ver, en el contra del ordenador loco, la habilidad ideal es el espejo, y Kirby ha ganado el combate, experiencia aunque no sirva de mucho, redondez, suavidad, amabilidad, blandura, esponjosidad, amor. Y bueno, esta, la ocasión de la isla Máquino, es la única en la que toque el piso, o va a ser la única que va a ser en el que toque el piso, y si, vaya, vaya, ¿Quién diría que el jefe en el planeta infinitus es el Kirby RPG? Y ahora, vamos hacia el último planeta, el que debió ser el primero, el planeta Floria. Ah, bueno, no lo necesito. Wow, estaciones. Vaya, vaya, qué cosas. Veamos, ¿qué conseguimos? Wow, genial. Poder del hielo, uno de mis favoritos. Aunque en Kirby, pues a J.Dreamland, me hubiera encantado verlo, porque fue el gorrito que parece como de los Ice Climbers en Smash Bros. Primavera, verano, y si, parece que el planeta Floria, parece tener dos estaciones, digo, cuatro estaciones, que diga. Vamos, bueno, aunque no sé para qué persigo el hielo, si puedo conseguirlo. Wow, nunca, no me lo esperaba. Bueno, no sé para qué me estoy perdiendo mi tiempo congelando zetas, a ver si me da por confiado, porque no puse pausa. Bueno. Wow, menor, con vaso. No, señor. ¿Qué ventana? ¿Que me iba a robar la habilidad? No, señor. El invierno. Wow. ¿Quién diría que el hielo rompe hielo? ¿Qué ha sido mejor? ¿Qué ha sido mejor? ¿Qué ha sido un ruido gracioso que el fuego? ¿Qué ha sido... ¿Qué juego rompiendo fuego? ¿Hielo? Pero, ¿el que hielo rompa hielo? Eso sí que es inesperado. Y ahora sí. Sí, sí. Solamente no, que... Uf, bueno. Vamos a ver. Ah, sí. Primavera. Choruken. Hacía tiempo que no hacía el Choruken. Y en ese costo tenemos... La cuchilla. Y sí. Ya tenemos por fin todas las habilidades copias. Aunque por alguna razón falta una. Dudo que... Y dudo que sea una que haya dejado por web de cámara. Aunque no, no tendría ningún sentido. Y... Llegamos. Vaya. Eso sí que ha sido más fácil. Bueno. Ah, me da otro cost. Me da otro mequito. Y voy a ponerme la donde ya. Ah, claro. Me han... Llegado. Ahora sí. Y listo. Defensa. Bueno. Primero lo primero. Vaya. Que ando me quieto... Hago daño. Aunque sí. Eso está más claro que la sombrilla no me protege de los gorgos. Antes de... Dije que... En el planeta Makinus... Makinus... Iba a ser el único en el que... Iba a caer... A... Recuerda esto. Tocando piso. Y esto es lo que... Haré. Y listo. Y ahora... Nos queda... El planeta... El cometa Nova. Pero eso lo vamos a hacer... En el próximo capítulo. Si les gustó... No olviden darle... Un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con los amigos. Esto es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!